¡Ey! ¡Ey! Es lunes, inicio de semana y Lucio García nos hablará de un animal, el único caballo salvaje que habita en nuestro planeta. Bienvenido. Hola Yoli, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo y con todos nuestros amigos. Te gustan los caballos, ¿no? Claro. Este caballo habita en la Tierra desde hace millones de años y es el único realmente en estado salvaje, no como el Mustang. ¿Qué te parece? Vamos a conocerlo. Vamos a verlo. Desde tiempos inmemoriables, el caballo se convirtió en un fiel compañero del ser humano, acompañándole en expediciones y batallas. Pero existe una especie que mantiene su estirpe desde que galopaba libremente en la época prehistórica en Asia Central, China y Europa. El caballo salvaje de Mongolia, Frevalsky o como lo llaman los mongoles, Taki. Fueron descubiertos en cuevas en Italia, Francia y norte de España, grabados en rocas, pinturas y herramientas decoradas de entre 20.000 y 9.000 años antes de Cristo, que hablan de la existencia del caballo salvaje en aquel tiempo. A simple vista, se puede observar las grandes diferencias que existen entre el Taki y el caballo domesticado. De cuerpo robusto y compacto, el Frevalsky tiene patas proporcionalmente más cortas y gruesas, una estructura maciza, cola larga y una cabeza más grande comparada con el resto del cuerpo. Más parecido a una cebra o un asno, por sus crines negras y erizadas, el caballo salvaje de Mongolia llega a medir poco más de dos metros de largo, aproximadamente 350 kilos de peso y una altura a la cruz de hasta un metro cuarenta y cuatro centímetros. Su pelo en época de calor es corto y grueso, con tonalidades que van del amarillo rojizo al marrón oscuro, así como algunas zonas de color negro en el hocico, orejas y patas. Un caballo domesticado cuenta con 64 cromosomas, mientras que el caballo de Frevalsky tiene 66 cromosomas. Aún así, se pueden cruzar y tener descendencia a Vyablik con 65 cromosomas. Desgraciadamente, esta fue una de las principales causas de su extinción, debido a que por su enorme dificultad para domesticarlo, los mongoles comenzaron a cruzarlo para poder tener un caballo con la fuerza del Taki, pero con la docilidad de un corcel. El Frevalsky fue declarado extinto en estado salvaje en la década de los 60, pero gracias a los esfuerzos, se ha logrado reintroducir en reservas como en el Parque Natural de Hustai, donde actualmente habitan libremente unos 400 ejemplares. En cautiverio, en diversos zoológicos del mundo, existen unos mil caballos salvajes de Mongolia. Este es el único caballo salvaje que queda vivo en el mundo, ya que la otra subespecie de caballo salvaje, el terpán, está extinguido desde 1875. Taki, en mongol, significa espíritu, y es precisamente este espíritu indomable que lo ha mantenido vivo galopando en las estepas de Mongolia hasta nuestros días. TVCN, Lucio García Estrada. Oigan, qué padre es ver crecer como a los reporteros y a los editores haciendo este tipo de notas que cada vez están mejores, más interesantes. Lucio, felicidades. Sí, gracias y gracias a todos nuestros amigos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos aquí el próximo lunes. Escríbanle, ahí tienen el Facebook. Mándales un beso a tus seguidoras. Un saludo a todos nuestros amigos. Bye. Bye.